Bueno, que en el año pasado, en 2021, el 18 de mes 9, cuatro individuos mataron a mi hijo. Sí, este es mi hijo. Nos mataron de múltiples puñaladas. Entonces, yo quiero justicia porque ayer agarraron al hermano de uno que se entregó, de Wellington Hernández. Uno, este estaba profundo, pero faltan dos manos, que es tal colita y un salgordo. Porque fueron entre cuatro que los mataron de múltiples puñaladas. Entonces, nosotros le damos gracias a la policía, al coronel Belial por hacer su trabajo, que nos ayudó a conseguirlo y atraparlo. Pero queremos justicia por lo menos 30 años que le metan a cada uno.